Comisión de Cartago conoció el estado de infraestructura educativa de la provincia durante la audiencia de los jerarcas del Ministerio de Educación, la ministra Catarina Müller y su viceministra Sofía Ramírez. En la provincia existen 391 centros educativos, que corresponde al 8% del total nacional, de los cuales 95 centros están asignados para dotar de infraestructura y un total de 45 poseen órdenes sanitarias. La diputada liberacionista Paulina Ramírez consultó por la cantidad de órdenes sanitarias que tienen sentencia. Además, la afectación en presupuesto asignado para la atención de centros educativos que requieren ser atendidos. Tengo una duda. El presupuesto del 2023 está siendo disminuido con respecto al 2022 en 40 mil millones de colones. Esto significa para el MEP una disminución importante y no sé si podrán cubrir todas las necesidades que tienen para poder atender la infraestructura. Al finalizar, también aprobaron moción para ampliar criterios sobre el impacto del Plan Regulador del Uso del Territorio en Turrialba en el marco de prevención de crisis ambientales. MEP. 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 Gracias por ver el video.